Hola a todas, soy Lida Morel Rocky. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues fíjense, chicas, chicos, que en la semana, bueno, tiene como tres semanas, me empezó a caer información que se me hizo así como muy padre para compartirla en el canal sobre un evento que va a haber que se llama The Artist Community Hub Expo y Convención y Festival que es netamente sobre maquillaje. Entonces dije, voy a amarrar dos temas, el tema de la expo y el tema de los maquillistas que son, bueno, mis favoritos, de los más conocidos aquí en México porque han de saber que hay muchísimo talento en cuanto a make-up artists, como les gusta ser llamados, o maquillistas aquí en México. Siempre nos vamos con la finta de, ay, el maquillista de J.L. o, ay, el maquillista de Beyoncé. Pero la verdad es que aquí en México tenemos un súper talentazo. Entonces, pues voy a amarrar los dos temas y voy a empezar con esta expo que va a haber en octubre. Me llevó la información a través de mi email y uno de los últimos emails que recibí viene un video anexo. Les voy a poner un pedacito, es un video que dura nueve minutos, pero les voy a poner unos dos o tres minutitos nada más para que se den una idea. Y se me hizo importante porque, obviamente, si están viendo mi video, es porque les interesa el tema del maquillaje, ¿no? De los productos de cuidado de la piel. Y a lo mejor ustedes están con la cosquillita de desarrollarse profesionalmente con el tema del maquillaje. Es una buena carrera. Si te colocas bien, si te vas moviendo, puedes ganar, puedes hacer buen dinero. Y digo, y si te gusta, la verdad es que es el momento para que te des la vuelta a este evento que va a ser en octubre. Les comento, son dos días, 13 y 14 de octubre. Y lo que promueven las chicas que les voy a poner ahorita en el video es que es una buena oportunidad para hacerse de relaciones, ver marcas. Van a estar marcas muy importantes ahí, con precios preferenciales, que te vayas relacionando. Y sobre todo, si traes, te digo, el gusanito de que si te quieres dedicar a esto, realmente ver si sí o si no. Va a haber, obviamente, clases maestras, masterclass, como le llaman. Vas a poder estar ahí con la gente que se dedica a esto y que, pues, de esto vive, ¿no? Les voy a dejar ahí dos o tres minutitos y luego platicamos. Artists Community Hub es un evento, una expo. Es una convención, un festival de maquillaje sin precedentes en Latinoamérica. Es un lugar en donde vas a encontrar todo. Nace con la necesidad o por la necesidad de que en un mismo lugar exista la conexión, el arte, el maquillaje y la educación. Entonces, en este espacio vas a poder tener tu espacio como maquillador y como beauty lover. Puedes encontrar más de 50 stands con más de 80 marcas confirmadas, a precios preferenciales, en un mismo lugar. Tres escenarios espectaculares donde vas a poder ver cosas que más adelante te platicamos. Fiestas, lugares de descanso, lugares VIP. Vas a poder hacer networking. Vas a poder conocer artistas de muchos lugares del mundo ahí, reunidos en un solo lugar. ¿Qué marcas vas a poder comprar en Artists Community Hub? Muchísimas. Están, por ejemplo, MAC, Bobby Brown, Nars, Atelier, Cryoland, Nuestro Secreto, Jeffree Star, Foreo, Cristina Cuella, Fabio, Paese, Paese. Muchísimas marcas mexicanas y importadas también. Así es. Los artistas que vas a poder ver en Artists Community Hub son tanto nacionales como internacionales. Nacionales, por ejemplo, las tres chicas que estamos aquí, Cristina Cuellar, Mónica Rodríguez, Pamela Segura, Luis Torres, Andi Alexis, Ger Parra, Vérez de la Rosa, Javier de la Rosa, Ana GDB, Yasser, Iván Fernández, Frank Tirado, y también hay internacionales, por ejemplo, como Lewis Amarante, está Matt Valentine, está Danessa Myricks, y está una persona que creo que la mejor que lo puede explicar es Mónica Godínez, porque yo le digo Monarte Godínez. Se llama Live Socks. Explícanos quién es. Lo amo, soy fan. A mí me encantan las personas que cuentan historias, y Lyle es una de esas personas. Él hace autorretratos de cosas recicladas, mezcla maquillaje junto con esas cosas recicladas, y cuenta una historia. O sea, cada autorretrato es una historia distinta. Entonces, es súper interesante y es que cierra. Me pareció bastante interesante, ¿no? Ahorita vamos a platicar de quiénes son estas tres chicas que hicieron la presentación. Rápidamente les comento los costos. Un día, 750 pesos. En entrada general, dos días, 890. En entrada VIP, un día, 2,500. Los dos días, 3,900. Abajito, en la cajita de descripción, les voy a dejar el link para que entren y vean en qué consiste la diferencia de unos precios y otros, a qué vas a tener acceso si entras un día, dos días, si eres entrada general o eres VIP. Obviamente, pues sí, tiene sus diferencias porque vas a tener acceso a, creo que muchísimas más clases. Entonces, abajito les dejo en la cajita de descripción el link del video que les puse y les voy a dejar también el link del sitio, de su página que tienen en internet. Las tres chicas que presentaron, seguramente sí están en esto del maquillaje, las súper mega conocen. Una de ellas es Pamela Segura. Ella yo la conocí porque empecé a ver sus videos en YouTube. Es una maquillista conocida, muy reconocida aquí en México. Hace campañas del Palacio de Hierro. Y sus videos de YouTube a veces son un poquito larguitos. Se acaba de aventar uno último que les dejo el link abajo en la cajita de descripción sobre un review sobre algunos de los productos de Jeffree Star. Larguito el video, pero muy interesante. Otra de las chicas que aparece ahí ya la han de ver ubicado. Si vieron mi video de quién maquilló a Yalitza Aparicio, abajito les dejo en la cajita de descripción el link por si no lo vieron. Ella es una de las chicas que la maquilló para la revista, la portada de la revista, bueno, la portada y las fotos que aparecen en el interior de la revista, de la revista Vogue. Ella se llama Mónica Godínez, la encuentran en Instagram como Mona Godínez. Ella está muy activa en Instagram. Se maquilla ella, hace sus propios experimentos y también postea fotos de lo que ella hace. Ella ya les había platicado su historia, empezó en Mac. Y pues también una de las maquillistas más reconocidas aquí. Y la otra chica que aparece es Cristina Cuellar. Ella tiene su base en Guadalajara. Creó su propio instituto, Instituto Cristina Cuellar. Ella prepara chicas en el tema del maquillaje. Es muy conocida, muy reconocida. Y obviamente pues ya hasta tiene su propia marca de productos, ¿no? De maquillaje. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes van a estar en la expo? En el video obviamente van a ver todo el listado. Es un mundanal de make-up artist. Vienen nacionales, vienen internacionales. Voy a dar los nombres y no me voy a enfocar en los internacionales. Porque obviamente el propósito de este video pues es como hacer una especie de homenaje al talento mexicano, ¿no? Vienen, bueno, van a estar obviamente estas tres chicas. Pamela Segura, Cristina Cuellar y Mónica Godínez. Viene Luis Torres. Viene Andy Alexis. Seguramente sí suena aquí de México y ven, venga la alegría que es un programa de Azteca. Han de estar familiarizadas con él. Es como Andy maquillador. Y estuvo haciendo alguna de las secciones de maquillaje en este programa. Viene Gerparra, Bere de la Rosa, Javier de la Rosa. Bere de la Rosa es sobrina de Javier de la Rosa. Él la preparó. Y con ellos dos voy a tener tema aparte, que ahorita platico por qué. Viene Ana GDB, que hace maquillaje editorial. Yace Rego, está en Mérida y él se dedica a novias, temas sociales, glam. Iván Fernández. Iván también ha salido en este programa de Venga la Alegría. Tiene su sección chiquita, creo que los miércoles de tips de maquillaje. Efraín Tirado, que hace novias, social, glam, da clases. Y de los internacionales viene Louis Samarante, Matt Valentine, Danessa Myricks y Lailie XOX. No sé cómo se pronuncia eso. Pues sí, vale la pena que le den un clic por ahí en la cajita de descripción abajo al video. Pues para que se enteren bien de los costos, de qué van, qué van a poder ver, qué no van a poder ver. Y quiénes son estas personalidades. A qué se dedican, qué han hecho, a quiénes han maquillado. Y en la página viene así, completito, todo el detalle. Y de todos estos que vienen, les voy a decir quiénes son mis favoritos. Mis favoritos son Javier de la Rosa, Efraín Tirado. Y que no vienen, que no van a estar en el evento, pero que son así, súper de mis favoritos. Que sigo en redes y que al final les voy a dejar, si tengo video, les voy a dejar por ahí extractitos de videos de cómo maquillan. Y si no, voy a estar apoyándome ahí con algunas fotos. Entonces, mis favoritos es Javier de la Rosa, Efraín Tirado. Y les digo que de quien no viene, no viene Chente Chapitas, que es Vicente Montoya, que la hace editorial, maquilla actrices. No viene tampoco Vico Guadarrama. Vico Guadarrama tiene su estudio aquí en México, en la zona rosa. Tiene su propia marca de cosméticos. Y tampoco va a estar Pepe Gutiérrez, que él tiene su base en Guadalajara. Y de algunos de ellos, si conseguí videos, se los voy a dejar al final. Y les voy a decir por qué son mis favoritos. Javier de la Rosa, yo lo conocí hace como tres o cuatro años en una clase abierta que dio para la tienda de maquillaje, que es nuestro secreto. La dieron abierta en Facebook y pues me la eché toditita. Y sí, me enamoré de su trabajo. En ese entonces estaba platicando de que tenía la idea de hacer su escuela. Ya la tiene, está aquí al sur de la Ciudad de México. Y constantemente, si lo siguen y si no, pues para que lo sigan en Instagram o en Facebook, está posteando de los cursos que dan. Primero en el tema de los hilos tensores. Entonces, obviamente, pues ya saben que tiene una cantidad de clientas de gente de nuestra edad, ¿verdad? Mujeres maduras porque sí, a través de los hilos tensores, jala, jala la piel. No se notan, los hilos son como transparentes y así son los maquillajes hermosos. Les voy a dejar por ahí fotos de antes y después de una señora por ahí. Constantemente está posteando. Les digo que él preparó a su sobrina. Hacen el maquillaje, por ejemplo, para lo que es muchísimas actrices. Y de Javier de la Rosa me encanta porque es el maquillista oficial de Yuri. Y la Yuri se deja que este hombre le haga lo que sea. Entonces, les voy a dejar por ahí fotos. La acaba de maquillar como cebra, que le quedó padrísima. La maquilló para un nuevo programa que se llama La Máscara, que están promoviendo aquí en Televisa, en el Canal de las Estrellas. Y la maquilla como cruela débil. Yo cuando la vi, o sea, no podía creer. Este cuate es un talento. Hace, de verdad, hace arte con las manos. Y déjenme ver a quién más. Bueno, obviamente tiene su escuela, como les digo, y anda por todos lados. Acaba de postear, andaba en Las Vegas maquillando a esta actriz que es Angelique Boyer para un evento en Las Vegas. O sea, anda por todo alguno. También este cuate, ¿no? Es muy reconocido. Y su sobrina, la verdad es que hace cosas también muy lindas. Les digo que es Bere de la Rosa. De Efraín Tirado sí tengo un video que lo van a poder ver. Está cortito al final del video. Él también me encanta. Hace unas cosas. Él está muy activo en redes sociales. Lo que le escribas te contesta. Increíble. O sea, son de mis favoritos. Edico Guadarrama, muy chavito. Hay un video por ahí que si quieren buscarlo en YouTube. Donde está su historia. Digo, él empezó maquillando en... Obviamente estudió. Empezó maquillando en... Él quería ser actor. Muchísimas de su historia quería ser actor. Lo batearon de todas las televisoras. Y dijo, yo entro porque entro. Se preparó en el tema del maquillaje. Y empezó maquillando ahí con... Preparándose con las maquillistas que llevan siglos en las televisoras. Y pues digo, ya tiene su propio estudio. Ustedes dirán de cómo le ha ido bien, ¿no? Y Pepe Gutiérrez, que les digo que tiene su propia... Tiene su estudio en Guadalajara. Es súper reconocido. Al igual que Cristina Cuellar, que lo sostiene en su base en Guadalajara. Y también anda por todos lados dando cursos. Pues chicas, es un video cortito. Espero les guste. Y les digo, si tienen el gusanito, vale la pena que... Pues investiguen si vale la pena la gastadera. Yo digo que para alguien que está realmente ya interesado en dedicarse a esto a nivel profesional. Es un buen momento. Para que realmente vaya a vea si sí se convence o no se convence. Que seguramente, si tienen la pasión por esto. Seguramente van a salir súper más convencidos de que esto es lo suyo, ¿no? Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, les encargo su like. Y si no están suscritos y les gustó el contenido, pues ojalá se puedan suscribir. Gracias por verme. Como siempre, nos vemos en el siguiente. Hola a todas las chicas y chicos que me siguen. Nuevamente les tengo un look de noche. Que me encanta a mí este tipo de maquillajes. Es un maquillaje social. Es un smokey eye en morados. Me gusta a mí bastante jugar en una técnica monocromática. Pero usé una perla luminosa en el agremal que es en tono rosado. Que también la puedes utilizar en el centro de los labios. Y algunas veces también me gusta aplicarla en la zona alta de los pómulos. Que también la puedes utilizar en la zona alta de los pómulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.